Tropas del batallón de combate terrestre número 32 sobre el sector de la vereda El Capiche mediante operaciones de control y registro de área y gracias a la información de un habitante pudimos dar con una moto que se encontraba acondicionada con explosivos una situación que me parece supremamente grave en donde las unidades prácticamente se desplazan al sector hallan la motocicleta, posteriormente continúan con todo el tema de lo que es el uso de los equipos EXDE y en el momento en que ingresan al sector hallan también un campo minado que seguramente estaba preparado y acondicionado para proteger o desviar las intenciones con respecto a lo que se tenía presupuestado, utilizar esta motocicleta con fines delictivos en el momento en que se hace implosión de estos elementos, de estos artefactos, de estas minas explota la moto, afortunadamente pues ya habíamos temado todas las medidas de seguridad en caso de que pronto porque estábamos muy cerca ya a un internado, ahí en la vereda El Capricho entonces pues de esta forma logramos neutralizar una intención más de estos grupos disidentes al margen de la ley entonces vemos como sin escrúpulos estos bandidos continúan haciendo de las suyas teniendo en riesgo la población civil, los menores de edad la invitación es a que sigamos denunciando cualquier irregularidad tanto en área urbana como rural y pues ahí están nuestros héroes de multimisión de la XXII Brigada de Selva atentos a responder a estos llamados y un trabajo que no termina sin descanso por la paz y la tranquilidad de todos los guaviarenses y metenses y contribuyendo pues a esta paz estable y duradera en el país que no termina sin descanso